¡Ánimos para este fin de semana! Bueno, ya estamos viernes, ya nos vamos preparando para el fin de semana. Yo soy Fiorella León Grigoyen y los acompaño, como todos los días, hasta las 12, aquí en una edición más de Nuevo Día Más. Y estamos hoy listos para compartir tres horas de excelente contenido, mucha información con todos ustedes y, por supuesto, la invitación para que se unan a nuestras redes sociales. Nuestra fanpage siempre está ahí actualizándose, el equipo de producción está pendiente siempre a todas sus sugerencias, todos sus comentarios, así es que no duden en seguirnos en Facebook, Nuevo Día Magazine-ATV Sur. Dale un like a la página, comenta, comparte, síguenos a través de Instagram también, arroba magazine ATV Sur y, por supuesto, los invito a seguir mis páginas. A mí me encuentras en Facebook como Fiorella León Grigoyen, en Instagram, arroba fiorella.leongrigoyen y en TikTok, arroba fifi.león. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Arequipa para todo el Perú, como cada mañana, por supuesto, amigos. Así es que desde ya la invitación para que se queden con nosotros hasta las 12 del día. Hoy tenemos de todo, de todo en el programa. Vamos a compartir algunos de los temas a desarrollar hoy viernes. Ya lo saben, cómo acompañar a nuestros hijos en sus primeras experiencias amorosas. Son cosas que sí o sí van a pasar, tarde o temprano llega, así es que mejor estar preparados. Vamos con el siguiente tina. Bastante largo, bastante abrigador, súper lindo y un color muy encendido para poder elevar ese ánimo también, ¿no? Cuando hace frío estamos ahí todos bajoneados, pues. Así es que hay que ponerle color a nuestro día a día y a nuestro outfit. Así es que ya saben, hoy Claudita nos va a traer la mejor asesoría en nuestra imagen personal. Vamos con el siguiente titular. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el programa? Pues tendremos invitados especiales, tendremos mucho más contenido para todos ustedes. Hoy traemos música también alternativa para este fin de semana. Así es que desde ya, amigos queridos, la invitación para que sigan en sintonía nuestra hasta las 12 del día. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Arequipa para todo el Perú. Gracias a nuestra señal de ATV Sur. Y si nos quieres ver a través de la virtualidad, te invitamos a visitar la página de ATV, www.atv.pe, creo que es. Pues ahí vas a darle clic en la pestañita que dice Televisión en Vivo y ahí encontrarás ATV Sur. Así es que la invitación para que por ahí también estén pendientes a nuestra programación. Nos vemos a la pausa comercial, amigos. La primera del día, no te muevas, ponte cómodo. Regresamos con mucho más para ustedes. Esto es Nuevo Día Más.